Oye Zamora Gracias por los monitores El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no está, como lo estuviste ayer Te mentiste, dijiste quererme tanto Tu palabra, viviendo se la llevó Ocho y te marchas y me quedo, con tu engaño Con un tonto en tu trampa fui a caer Tu palabra es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu palabra es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Dolor Saluda a la cámara, salud a la cámara, saludamos a la cámara Filmaciones Dreadnay Ahí, de la mano con Ángel Leyva Y su orquesta, la nueva creación Rico Fijete Chiclayo Eso Ferreña Arriba Chiclayo Allá nos vamos, muy pronto Chiclayo Nos metes Ferreñafe Nos metes Fobanca, Fobanca Chiclayo Un sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no está, como lo estuviste ayer Me mentiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, viviendo se la llevó Y yo te marchas y me quedo, con tu engaño Como un imbécil en tu trampa voy a caer Una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón No, no Tu amor Tu amor Tu amor Es una trampa Una trampa que está acabando con mi corazón No, no Tu amor Es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor Es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón No, no No, no No, no No, no Saludemos a la cámara Saludemos a la cámara Lanzamos la mano Lanzamos la mano Arriba las manitos Bien arriba Hombre, sí, mujeres Bailan mi gente Rico Sabroso Para los tres chicos de la selva Saluden Rigo Salud, salud Salud Ahora sí